No sé si a ti te gusta la nueva versión de María Tengo una sorpresa, a la de tres abres los ojos Una, dos, tres ¿Ella? ¿Se va a pagar a mí? ¡Me duele! ¡Ay no! ¡Se me rompió la fuente! Si la vida fuera una telenovela Y recuerda, para que soltemos el siguiente capítulo Depende de tu like y de que estés suscrito Que lleguemos a 150 mil likes Para que el día de mañana soltemos el siguiente capítulo De Si la vida fuera una telenovela Es muy sencillo hacerlo Lo único que tienes que hacer es picarle al botoncito en rojo De aquí abajo que dice suscribirse Asegurarte de pasarlo a gris O sea, suscrito Activar la campanita de notificaciones Y darle tu manita arriba al video Voy a mandar los saluditos a las personitas Que ya hacen la dinámica de mi canal Que ya están suscritos Con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like a este video Tomaron una captura de pantalla De que ya hacen esos sencillos pasos Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram Tienen que seguirme allá María tiene su Instagram Y tienen que darle like a sus últimas tres fotitos Para que su saludito aparezca en el próximo video Mucho más rápido Saludito para la bella Estefanía Saludito para Elsa Yamilé Saludito para Fabián Saludito para Cecilia Parrales Y ya sabes que es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Y aparecer aquí en pantalla en el capítulo de Si la vida fuera una telenovela ¿Qué le pasó María? Mírala Parece que en realidad se desmayó No puede ser Mi plan está funcionando a la perfección Seguro me van a perdonar en todo Alejandro no sé Capaz que está teniendo algo muy grave Por lo de su embarazo y su bebé Y si mejor llamamos a una ambulancia Estoy muy preocupada Está bien Voy a llamar a una ambulancia ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No recuerdo nada Alejandro Creo que esto que le pasó a Débora no es normal Creo que su bebé puede estar en peligro Tenemos que cuidar de ella Al fin de cuentas Ella es una mujer embarazada Y el bebé que lleva adentro es una vida más Y no tiene la culpa de todas las cosas malas que ha hecho Débora Tenemos que ayudarla, Alejandro Tienes razón, pero Acompáñame a mi habitación Tenemos que hablar Ok ¡Perfecto! ¡Mi plan salió a la perfección! No se van a librar de mí tan fácilmente Que creían ¡Qué tontos! ¡Les voy a decir la vida de cuadritos! Alejandro, yo sé que tú eres una muy buena persona Y yo siempre trato de serlo Pero creo que en verdad tenemos que ayudar a Débora Y más porque está embarazada Y en sus últimos casi meses de embarazo Tienes razón, María La verdad es que Sí me cuesta mucho trabajo Tenerla aquí en mi casa Y más aún perdonarla Después de que me acabo de enterar Que ella me fue infiel Y de que me traicionó de esa manera Pero Tienes razón respecto a lo del bebé Y su embarazo Pero Alejandro Tú no lo hagas por Débora Hazlo por el bebé que ella trae dentro María Solamente lo voy a hacer por ti Porque tú me lo estás pidiendo Porque de verdad Yo no lo haría Pero No pienso dejar a Débora tan tranquila Las cosas van a cambiar Será mi venganza El señor Alejandro sigue bien dormido Qué hombre tan respetuoso Por haberme dejado aquí a mí sola En su cama Y haberse ido él solito allá al sillón Señor Alejandro Buenos días Ay, María Siéntate Ay, buenos días Señor Alejandro Ya que Mi mamá Que en paz descanse Me dijo que nunca debería acostarme con un hombre En su cama Hasta que Estuviéramos casados Y en mi pueblo Las muchachitas de allá Ninguna nos acostamos con ningún hombre Hasta que estemos casados No, no, tranquila María No te preocupes Yo respeto tu decisión 100% Y no tienes que sentirte apenada De que yo duerma en el sillón No te preocupes Así estará bien Sí, eres una muy buena mujer Gracias señor Alejandro Qué respetuoso es Tengo que apurarme A pedirle matrimonio a María Es tan hermosa Quisiera dormir con ella Débora Débora Despiértate Ve qué horas son María ¿Pero qué quieres? ¿Por qué estás molestando? Muchachita ¿Qué pasó con el desayuno? Ya debería de estar listo hasta ahora ¿Qué? ¡Son las 6.50 de la mañana! ¿Cómo te atreves? ¿Ya quieren desayunar? Claro Tú sabes que nosotros nos levantamos temprano Muchachita Y tienes que darle el desayuno Al señor Alejandro ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo no me dejan dormir? ¡El bebé tiene sueño! Ay Débora Débora Mira Yo le dije al señor Alejandro Que te quedaras aquí a trabajar Como nuestra muchacha Para que no te quedes en la calle Pero te voy a decir una cosa Débora Eso solo lo hice por tu bebé No por ti Así que de una vez Valora esta oportunidad O ya no te apoyaré más Después de que nazca tu bebé Amiguita ¡Te odio! ¡Wish! ¡Ya está su comida! ¡Isabel! ¿Qué tal quedó? ¿Por qué? ¡Yo cocinar jamás! ¡Ay no! Creo que esto se me quemó ¡Ay no! Bueno, ya de modo Así se lo van a tener que tragar ¡Misos! ¿Yo? ¿Limpié el baño? ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Malditos! ¡Puedo hacer estas cosas ¡Y estoy embarazada! ¡Pasa! Débora, no grites por favor Y apúrate a limpiar el piso Débora, ¿ya acabaste? ¡Yo María! ¡Ya voy a acabar! ¡Necesito que vengas a mi closet ¡Por favor devorarte! ¡Ya voy! ¡Ah María! Soy tan feliz a tu lado De verdad que es lo mejor que me ha pasado en la vida María ¡Yo también soy muy feliz con usted, señor Alejandro! ¡Ay María! ¡Te tengo una sorpresa! Bueno, no una ¡Varias sorpresas! ¿A mí? ¡Sí! La primera es que te contraté una estilista profesional para que te haga un cambio de look Te va a maquillar, te va a peinar y te va a dejar súper súper bonita Pero, señor Alejandro Usted se enamoró de esta María ¿Está seguro de que quiere que me hagan un cambio de look? ¿Y si soy otra persona? No María, no te preocupes Te va a gustar ese cambio, vas a ver Es una de las mejores estilistas de todo el mundo Ya te está esperando en el salón de belleza Ok, está bien, confío en usted Sí, corre ¿Lista María? Bueno, pues que pase tu estilista Ok No estoy segura de hacer esto Mi paleacate, mi cabello, mi chongo Es parte de mí Creo que yo confío plenamente en Alejandro Así que, pues empecemos esto Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué significa este peinado? A partir de ahora, vas a quedar espectacular No sabes cómo vas a quedar de bella Pero este paleacate es parte de hoy Adiós, dile adiós a todo esto Ya Vamos a hacer un cambio de look Que vas a quedar increíble No te imaginas cómo vas a quedar Pues ya está quedando tu cabello No sabes cómo vas a quedar Increíble, hermosísima No te van a reconocer ni tú misma Y este cabello, nunca yo había utilizado algo tan largo Y tan bonito como me lo está dejando usted Está precioso Y de ahora en adelante vas a estar bellísima siempre Tú te vas a ver hermosa porque lo vales Lo vales mucho Muchas gracias Muchas gracias, en verdad Ay, me siento completamente otra Muchas gracias ¿Estás segura de esto? ¿Eso le dijo el señor Alejandro? Sí Que te quiere ver hermosa Todo va a estar bien Ok No tengas miedo Está bien, señora Siempre un cambio es muy bueno Esta no soy yo Nunca había estado tan limpia de mi cara Y tan peinada Y con un nuevo cabello tan increíble Y que huele riquísimo ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Alejandro Te contrató un estilista A mí nunca me hizo eso Seguro esta es un estilista de quinta Estilista de quinta Si me trajeron en un jet privado de París ¿De París? Pues dice que su cambio de look Quedó igual o peor más bien dicho Débora, ¿qué te pasa? Ya te escuché Respeta a la nueva señora de la casa Y vete a limpiar para allá Si no quieres que te corra de la casa María Te ves increíblemente hermosa No lo puedo creer Si de por sí tú ya eras bella sin maquillaje Y con toda tu ropa sucia y apestosa Ahora ¡Wow! Te ves increíble Alejandro Muchas gracias por haberme traído A esa estilista famosa En verdad que me hizo una transformación Pero me siento muy rara No sé si a ti te gusta la nueva versión de María O te gusta la versión anterior de María No lo sé Como yo era sucia y con todas mis ropas María, no pienses tanto las cosas Tú eres la misma Así tengas ropa mugrosa y sucia O tengas ropa de marca la más cara y la más bonita Tú seguirás siendo la misma Y es lo que a mí me enamoró Tu personalidad Pero espérate, tengo una sorpresa Cierra los ojos ¡Qué sorpresa Alejandro! Te tengo una sorpresa aquí en la habitación María ¿Estás lista? Sí, estoy lista Ok A la de tres abres los ojos Una, dos, tres ¿En serio? Mira toda esa ropa María ¡Obsérvala! ¿Todo esto tú lo compraste para mí? Sí ¿Toda esta ropa es mía? Alejandro, ¿cómo supiste cuáles han sido siempre mis colores favoritos? Y esta ropa se siente de buena calidad Se siente muy limpia y totalmente nueva Gracias Alejandro, qué bonita está La verdad contraté unos stylists para que te armaran todos estos looks Para que tú puedas elegirlos a tu gusto y mezclarlos Así que puedes ponerte el que quieras para ver si te quedan ¿Pero no tengo que elegir solo uno? ¡No! ¿Todos son míos? Todos son tuyos, pruébate todos Yo mientras me saldré para que te los pruebes, ¿ok? Ok Alejandro ¿Con qué para eso era toda esa ropita que toda esa gente traía? Ay! Ay, ¿pero qué? Estaba en tope Ay, se me veía increíble Sí Ay, no ¡Pero qué! ¡Me muero, me muero! ¡Me va a dar algo! Alejandro Le compro toda esta ropa Esa pelastruja Porque aunque le hayan Hecho ese camiecito De look Sigue siendo igual de pelastruja Esta falda obviamente se me vería mejor A mi cabello Ay pues Lástima pelastrujita Todo esto es mío Tú no te vas a ver igual Increíble que yo nunca Aunque yo Me vería mejor Con toda esta ropa Y ni modo pelastrujita Esta ropa ya es mía Pero qué Hermosa ropa Es carísima Ay no Maldito Alejandro Nunca hizo nada por mí Más que darme muchos problemas Ni modo esta ropa Pues Quién sabe que le habrá pasado Además Yo sí me la merezco Yo sí La voy a esconder para que Nadie se dé cuenta De que la tomé Alejandro Estoy lista ¡Wow! ¡Qué bonita me veo! Pareciera como si fuera una princesa de las de la película ¡Wow! Alejandro tiene muy buen gusto Con los diseñadores que consiguió y que trajeron toda esa ropa Parezco una princesita también con todo en mi cabello Soy totalmente otra María 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 ¿Puedo pasar? Sí Alejandro María Los estilistas María ¡Wow! Te quedó increíble esa ropa No lo puedo creerte Es hermosísima Ay qué hermosa Alejandro Me dieron las botas Me dieron también esta bolsa que combina con este disfraz Por cierto Dejaron también estas botas para tus demás outfits No las habían subido ¡Wow! Son botas de ensueño Es como ropa de princesas ¡Wow! Con razón me siento una princesa hoy Se ve hermoso Oye ¿Y qué pasó con toda la demás ropa? ¿La guardaste? Solamente me metí este outfit rosado Pero todos los demás prendas que estaban ahí Te prometo que yo no hice nada Alejandro No escondí nada No, tranquila Ya sé seguramente lo que pasó Débora Aquí quedas ¡Débora! Así te quería agarrar ¡Nunca prendes! ¿Qué? ¡Pero! ¿Que no era para mí toda esta ropa? No Débora Obviamente que no Esta ropa es de María ¡No! Débora Débora Tienes un bebé No puedes hacer esas cosas ¡No! ¡Ay Alejandro! Esta ropa debía ser mía ¡Mía! ¡No estoy! ¡No te vas a hacer berrinches! ¡Ay! ¡Ay! ¡Débora! ¡Eso Alejandro! Te odio Y odio Esta maldita pelastruja Que llegó a nuestras vidas Quédate con este outfit del día de hoy Y te vas poniendo los demás durante toda la semana Muchas gracias Alejandro Tú y el gusto de tus diseñadores es magnífico Soy totalmente otra Porque la verdad a ti se te ve increíble ¡Qué hermosa! ¿Pero qué? ¡Alejandro! ¿Por qué me hiciste eso? ¿De qué hablas Débora? Hola Débora ¿Y tú qué? ¿Con este vestuario te crees muy muy acá? Fíjate que no Pareces una niña de 7 años Con este vestuario ¿Te quedaste en los años 2000 o qué? Te ves ridícula ¡Ridícula! Débora por favor Muéstrale más respeto a la señora María Ella es ahora tu jefa ¿A qué no te queda claro que ella es tu jefa? Tienes que respetarla ¿Pero qué has dicho Alejandro? Ahora ella te va a pagar a ti ¿Qué? ¿Ella? ¿Te va a pagar a mí? Sí Débora, sí ¡Pero qué horror! ¿En qué mundo estoy viviendo? ¡Despírtanme ya de esta pesadilla! ¿Y sabes qué? ¡Yo soy de las 4! ¡Debo de tomar mi siesta! ¡Porque estoy muy cansada! Débora Hay algo muy claro que debo decirte Porque ya basta Creo que no te queda claro Que ahora la señora de la casa soy yo Y no te puedes ir a tomar tu siesta Porque te hace falta que riegues el pasto Y que limpies la popó de todos los perros Y creo que no te ha quedado claro Las actividades que tienes que hacer A menos que quieras que te corra de mi casa ¿Qué? ¿Cómo que regaré el pasto? ¡Yo ya me veré! ¡Estoy cierta! ¡Estoy muy cansada! Es parte de tus actividades Débora Para que tengas trabajo Y puedas tener a tu hijo Y puedan comer ambos ¡Está bien! ¡Ve a regar el pasto! ¡Ya Débora! ¡Y las popón de los perros! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Cómo odio esto! ¡Yo! ¡No tendría que haber acabado haciendo esto! ¡Ay! ¡Maldita pelastruja! ¡Maldita! ¡Me robó todo lo que tenía! ¡Y tú! ¡Pelastrujo! ¡Ni creas que te voy a bañar! ¡Porque tú tienes que estar igual de sucio que yo! ¿De acuerdo? ¡Tienes hasta pulgas! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué hermosa mañana! ¡Está divino! ¡Muchas gracias, Dios! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Pero qué está pasando! ¡Me duele! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡Ay, no! ¡Estoy sintiendo un dolor muy fuerte! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Ven, por favor! ¡Se me rompió la fuente! ¡Ah! ¡Alejandro! ¡Alejandro, ven, por favor, rápido! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Algo le está sucediendo a Débora allá abajo, en el jardín! ¡Está gritando ayuda! ¡Tranquila, María! Seguramente ella se cansó de regar el pasto y nada más... ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es normal! ¡Amor, no podemos ser malas personas! Yo sé que Débora fue muy mala persona, pero seguramente algo le está pasando. Esos gritos no son normales. ¿Y el bebé que carga dentro de ella? ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Débora! 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 ¡Es verdad! ¡Me duele! ¡Cro que ya va a nacer! ¡Débora! ¡Ajandro! ¡Yá! ¡Nació el bebé! ¡Nació el bebé! ¡Ambulancia! ¡Necesitamos ayuda! Acaba de nacer un bebé Nació tu hijo, Débora Nació tu bebé La ambulancia en camino Ya viene la ambulancia en camino Débora, tu bebé La ambulancia en camino